Para evitar el desperdicio de cítricos en los árboles silvestres, estudiantes de diseño industrial de la Universidad Nacional crearon un nuevo sistema para recolectar los frutos al tiempo en que se mejora la producción. Nuestro servicio gira en torno a nuestro producto, que es el recolector de limones. Nosotros intentamos buscar por qué es tan difícil o por qué a la gente no le gusta esta parte de recoger los limones y es por lo tedioso de la tarea. Entonces con el producto lo que buscamos es facilitar la recolección de estos limones con un producto que es sostenible, que tiene un fin de vida útil aceptable y que lo que hace es facilitar la tarea y permite que no se dañe el producto en el momento de sacarlo, igual que no se dañe el ecosistema. Para usarlo se debe ajustar la malla a la hoquilla, colocarse el arnés, ajustarlo al cuerpo, conectarlo al cerrar la cremallera y luego estará listo para dirigirse al árbol y enganchar el fruto. El producto consiste de un palo que tiene un sistema telescopio, donde permite que si el árbol es muy alto o muy bajo, la persona pueda graduar la altura. En la parte de arriba consta de un gancho que está diseñado para que pueda alcanzar la naranja y en ese momento pueda enganchar la naranja en la punta del gancho y ahí en el gancho tiene unas cuchillas, lo que permitirá que al momento que la persona jale el palo, el árbol no se lastime y vaya cortando mientras la persona va jalando. El palo tiene en la parte de arriba una boquilla que conecta a una malla y esta malla lo que hace es que al momento de cortar el limón, la naranja caiga por la malla y llegue a un arnés que tiene la persona. Este arnés tiene un costal, una malla, donde caen los limones y se van acumulando hasta tener aproximadamente unos 20 o 30 limones. En ese momento cuando la persona ya deja de recoger los limones, suelta la herramienta, desconecta la malla del arnés y va con su arnés lleno de limones a dejarlo o depositarlo en un balde o donde sea que lo vaya a transportar. El proyecto también busca crear una red entre los campesinos e incentivar el consumo de productos nacionales. Con la cámara de Rogelio Sánchez, informó Vanessa Cardona para la Agencia de Noticias.